¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de IndyMob, los saluda Sebastián Huerta, gracias por estarnos acompañando en este miércoles veintiséis de agosto y para la gente que nos está siguiendo por la transmisión de Facebook, pues estamos acá muy contentos de poder dar la bienvenida a McRiders, ¿Cómo están amigos? ¿Qué tal familia bonita? Yo soy Anto AKM, yo soy Draco AKM, yo soy Jorías, y nosotros somos los McRiders, pues muy bien, muy felices carnal, gracias por tenernos aquí de nuevo. Al contrario, gracias a ustedes, aunque ayer me dejaron como Hugo Navarro. Vas a ver, Sebastián. Para la gente que no se sabe esta historia, Hugo Navarro es hasta donde yo sé, el personal manager de la banda, hasta ese día. Ya, ya no, ya, no, no lo busquen, de hecho. Cualquier cosa con la banda, veanla con la banda, ya no con este, con Hugo Navarro. Bueno, no, el punto es que es el personal manager, y estábamos saliendo de una, una, una fiesta, una bonita convivencia de desembrina, y se fue y nos dejó ahí varados en, en Bellas Artes, y este, y ya, ya después nos reencontramos, pero este, la historia es que, pues, cuando alguien los abandone, amigos, y ya le aplicaste un Hugo Navarro. Claro que sí. Sí, de hecho, nos dejó como en la rola de Manuel, ahí, este, en la Alameda, mi querido Sebas. Oigan, y, y cuéntenos cómo, cómo los ha tratado la cuarentena, ya habíamos platicado nosotros, eh, muy al inicio de todo esto, pero cuéntenos qué, qué ha sucedido, cómo han pasado en estos meses que, que no habíamos platicado de manera pública. Pues ha sido un poco difícil, hermano, por qué no decirlo, pero pues siempre echándole galleta, ahorita seguimos en el estudio, ya terminando el Rock Machine, como dicen, hay que agarrar de lo, de lo malo, lo bueno, ¿no? Entonces, pues ha sido difícil en el aspecto de que no ha habido shows, y, pues, no, los bares no están abiertos, todo ese rollo, los foros culturales, pero, pues, nosotros aprovechamos, ahorita que tenemos tiempo para seguir trabajando durísimo en el disco, y todo eso, que nos hayamos retrasado un poquito, ¿no es este, hermano? Que, de hecho, sí nos retrasa también un poco en, en toda nuestra actividad como banda, hermano, porque realmente, pues, no, no está, no estábamos tocando, ni nada por el estilo, este sábado va a ser la primera vez que tocamos en vivo desde diciembre, o sea, con personas, ¿no? Y, y, pues, fue un sentimiento extraño, pero nos hizo aprender demasiado, y hasta valorar los eventos, valorar a la gente, a los amigos, muchas cosas, ¿no? A la familia, a todos. Yo, yo sé que ustedes valoran a los amigos y a la familia, siempre se han mostrado como una banda bastante unida, y también con la gente que, que trabaja con ustedes, obviamente esto no aplica para un navarro, pero, este, yo sé que os parece. Oigan, este, justamente, estaba yo platicando con Anto el viernes, porque, pues, como ya estamos acostumbrados, pues, los viernes son normalmente el día de estreno, y ustedes están de estreno, y ahora sí, ya está en Spotify la voz del rock, de los McRiders. Así es, hermano, pues, ya estamos de estreno, mi querido George. Así es, fue un mes completo de promoción, en el que estuvimos en contacto con toda la banda, a través de las redes sociales, muchas personas tuvieron esta dinámica de estar viendo qué iba a pasar, y cada semana lanzábamos una tarjeta, lanzábamos una imagen, este, promocional, entonces fue algo muy divertido, y bueno, retomando un poco la pregunta que le hiciste hace rato a mi carnal, nos sirvió también un poco estar, ¿cómo se puede decir?, encerrados, trabajando completamente y de lleno, en esto que fue el estreno de la voz del rock, fue un material totalmente desde el Lyrics Video, que ya pueden disfrutar en YouTube, un material hecho totalmente por nosotros, con todo el amor del mundo, y ya, ya está, ya está en Spotify la voz del rock, entonces, quien no la ha escuchado, es momento ahorita para que pongan su teléfono recordatorio, y escuchar la voz del rock acabando la entrevista contigo, mi querido Sebastián Huerta. Así es, amigos, así de, me siento como maestro, a ver, levante la mano, por favor. Me siento como clase virtual, ¿sabes? Estamos como en ese modo de clase virtual, y maestro, yo quiero hablar, puedo ir al baño, la banda es cierto. Este, fíjate que una de las cosas muy importantes es que detrás, este, la voz del rock, tiene guiños muy especiales, tiene guiños muy chéveres que deben encontrar en el video de YouTube, en el Lyrics Video, y también los personajes que están en el sencillo de Spotify que pueden ver, son personajes virtuales que nos dan a entender, pues, que estamos en una era muy virtual, donde ahorita no podemos estar presentes, pero ellos van a estar presentes por nosotros, que al final ya tienen los maquillajes, están un poco menos musculosos que nosotros, pero les dimos chance. Justamente hace rato que me decías, oye, va a ser audio, video, yo, que sea video, güey, para que vean los mamados que se han puesto en la cuarentena. Claro que sí. Para la gente que lo está escuchando en Planeta 9 Radio, vayan a Facebook para que vean a los MacRiders, que se vea el trabajo que han estado haciendo en estos meses. Oigan, eh. Si no, 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 no. Una entrevista anterior, olvídense. No, no, ni las busquen, cabrón. Fíjate, la otra vez me decía una persona, este, me decía, oye, fíjate que vi una entrevista, tú ya hace un año, estabas más cachetón, no, yo, pues, me hubieran dicho que salí chido, o sea, no sé. Que te gustó la música. Mándale un saludo a esa persona. Sí, este. Le ponemos tache como a la señorita Cometa, mi querido Sebas. Un compa fue que me dijo, Paul McCartney, no sé si lo topas. Sí, de hecho, hoy fue tendencia, no sé si por ese comentario. Sí, sí, de hecho, es un carnalazo de hace mucho. Oigan, ¿cómo se fue dando la idea del video, del video de la voz del rock? Porque es como tener a los McRiders en cómic. Exacto, exactamente, pues, precisamente, hermano, como tú sabes, vamos a rockearte Asia, y lo que viene después de esto, es una trilogía, pero ahorita por la situación y todo eso, no pudimos filmar el video, normalmente nuestro director es nuestro querido Jevan Red, que le mandamos un abrazote. Este, ya lo vi que anda por ahí conectado. Este, entonces, tuvimos que frenar ese, 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 ese trabajo de filmación, y como dice mi hermano, tuvimos que hacer algo digitalmente que nos acercara a nuestro, a nuestra familia querida, ¿no? Que es la familia McRider. Así es, y pues, qué mejor contexto, yo era muy geek, cuando estaba muy chavalillo, y me gustaban mucho los cómics, siempre así como que tuvimos esa idea, también, ya sabes que nos gusta la lucha libre, bueno, ustedes lo saben, no es un secreto, y ya lo decimos muy abiertamente. Entonces, tengo varios cómics, y resulta que estaba escombrando varias cosas, y me topé con cómics muy importantes que tengo, y de pronto decidimos, oye, ¿por qué no hacer que, que el, el video sea un cómic, ¿no? Un lyric video, donde los globos hablen precisamente, este, de lo que dice la canción, y lo estuvimos trabajando artesanalmente, hermano, o sea, la neta, nosotros, lo hicimos nosotros al cien por ciento. Pero es que nació una cosa, ¿no? Ajá, mi hermano animaba, yo cortaba y pegaba, eh, Josh animaba, este, eh, en diferentes computadoras, entonces, no sé cómo ves todo el resultado. Les quedó bastante bien, y la verdad es que llama la atención porque normalmente no estamos acostumbrados a ver, eh, digo, normalmente, y es, eh, malo que lo diga, pero no estamos acostumbrados a que haya este, esta calidad en bandas independientes, y qué bueno que lo estén haciendo así, y también algo que me llama la atención son las vistas, que también, eh, es malo que lo diga, pero muchas veces las bandas independientes a, eh, se, ya se acostumbraron, o no sé qué pase por sus cabezas, que lanzan algo bien hecho, y ahí lo dejan, ¿no? Pensando que la gente va a abarrotar sus redes sociales, y no lo mueven, no mueven un dedo ni en defensa propia, ¿no? Pero también algo que hay que destacar de este video es que ya pasó las dos mil reproducciones, en qué son los cinco días que salió. De hecho, lleva cinco días justamente, eh, afortunadamente rebasó los dos mil en corto, y sigue creciendo, sigue creciendo, entonces, eh, la verdad es que estamos sorprendidos, porque quiere decir que el trabajo de promoción se hizo correctamente, el apoyo que ustedes nos, nos brindaron, los diez mil pesos que le dimos a cada medio, funcionaron. Los míos se los quedó Hugo Navarro, o qué? Para irse en taxi, para ir a darse vueltas por toda la ciudad. Hugo Navarro, no hay duda. Medios a los que no les haya llegado, Hugo Navarro tiene a su padre. A ver, te les voy a ir a los playas. No, no, pero la neta, pues, está muy chido, y estamos muy felices, eh, porque creció, ahora vamos a ver Spotify, también queremos, eh, que esta plataforma también nos ha ayudado a crecer últimamente, hacia, eh, la empezaron a escuchar en muchos lugares que no esperábamos, lo cual ha sido muy inesperado, mucha gente de Estados Unidos, se habla hispana, ha empezado, por ejemplo, a escuchar Asia, es una cosa, un fenómeno muy extraño, eh, pero muy satisfactorio, entonces veamos qué pasa con la voz del rock. Curiosamente, en varias partes de Estados Unidos, y no sé por qué, pero alguien, algunas personitas por ahí en Frankfurt, también. Ajá, ah, sí, claro, entonces ha sido muy interesante, y bueno, porque está también el gran Tiba, ¿no? Allá de nuestro amigo Tiba, que le mandamos un saludo, y luego nos recomienda en Alemania, no sé, ha sido muy bonito, estamos muy felices, carnal, la neta. Oigan, ¿creen que en países asiáticos se ha llegado a a darse algunos plays justamente por lo de la lucha libre? De hecho, sí, es afirmativo, y ha sido muy sorpresivo, carnal, porque hemos tenido contacto, de hecho, ¿no? Con unas bandas coreanas, que empezaron a seguir a Match Riders, y fue muy curioso. Además, yo ya les conocía, ¿no? Ya te había platicado una anécdota, básicamente, pues, se hizo un concierto allá, con la temática de Match Riders, entonces, han estado pendientes, y sí, al menos en Corea del Sur, sí, ¿no? Corea del Sur nada más, nada más ahí, ahí de Asia, hemos tenido buenos plays, no te voy a decir, hay miles de personas, pero sí hay varios. Todo Corea está escuchando a Match Riders. ¿Mande? Todo Corea está escuchando a Match Riders, no, no, tampoco vamos a decir mentiras, pero creo que con que haya una persona escuchando del otro lado del mundo, ya se agradece. Claro que sí, de hecho, por eso tienen conflicto las dos Coreas, porque ¿quién se queda a Match Riders? O sea, es un pedo muy grande que explicar. Yo sé, la música debería de ser para unir personas, no para separarlas aún más. Claro, claro, pero no entienden esos chavos, chavos. Oigan, este, yo sé que a ustedes les importa mucho la gente que siga a la banda, es momento de saludar a varias personas, LDN, Durán Durán, un gran saludo a Match Riders, Janet Vázquez dice, saludos Mac, mucho éxito siempre, ¿quién más anda por ahí? Gracias. Eli Torres, el video de la voz del rock está padrísimo, también ya ya platicamos de cómo surgió y cómo se la pasaron ahí editando y animando. Caos Junior, un gusto ver a mis amigos de Mac Riders. Saludos, caos, rudazo, rudazo de rudazo de siete suelas. Saludos, que excelente banda, los Mac Riders, Jeva nos llevan, no sé cómo se pronuncie, salúdenme, please. Dice que también que nos hagan. Saludos, Jeva, precisamente hablamos de ti, carnalito, un besote. Amigos, ¿cómo ven que va a terminar este 2020? Para la gente que quiere escuchar aún, no sé usted, no sé ustedes, yo sí, creo que había un Sebastián con mayor ánimo al principio de Indie Mod Podcast y ustedes fueron una de las primeras bandas que entrevisté en ese formato, pero no sé si también era un Mac Riders con más ánimo y ahora ya es más realista, no sé cómo ustedes se han sentido a lo largo de estos cinco o seis meses. Fíjate que no, hermano, porque realmente en donde hubo, y esto va a ser muy fuerte lo que lo que voy a decir. ¿Cómo se me quedan viendo, viste? Así que me quedan viendo. Qué feo. Qué feo. Qué feo. Mi canal va a ser una pelada de eso. No, banda, no le quiten, no le quiten. No voy a decir grosería. No le quiten. No le quiten. Está bien ese canal, señora Batetona, déjele, no hay pedo. Y resulta que nosotros en donde vimos una oportunidad decidimos aprovecharla. ¿A qué me refiero? Todos estábamos en las mismas condiciones, por así decirlo. Bandas muy fuertes, bandas emergentes, bandas de todo tipo y todos, hasta ahorita el público tiene como acceso a varios, ¿no? Eso también hizo que creciera, por ejemplo, nuestras redes. Entonces, cuando fue esto, los dos primeros meses, Sebas, no hicimos nada. O sea, no sabíamos qué hacer. Después decidimos danzar un sencillo. Era la de, pues, hay que esperar a que pase esto. Dicen que va a ser un mes. Ajá. Luego dicen que uno más. Sí, o sea, pues, no, pues, va a ser un mes. No pasa nada. George anda muy estresadote. Ya se quiere descansar. Lo mandamos a Francia. Lo que tú quieras. Pero, pues, nos da la sorpresa de que esto sigue creciendo. Entonces, decidimos lanzar la voz del rock. Y aparte, empezamos a hacer algunos streamings. Por ejemplo, hicimos el primerito. El primerito fue con Indie Mob. Después hicimos con Line Up. Luego hicimos con Circuito. Entonces, la neta, que les mandamos un saludo a todos, a todos. Entonces, hemos estado en movimiento. Hemos procurado que nuestros live sessions tengan buen audio, tengan buena calidad. Porque, pues, realmente, digamos que la competencia, porque nadie somos competencia, pero, digamos, un streaming de DLD, de Molotov, pues, tiene... Tiene calidad. Tiene muy buena calidad. Entonces, se persigue eso, ¿no? Que la gente diga, oye, es una banda independiente que tiene buena calidad y que disfrutas ver su show en vivo. No, y aparte, creo que también va un poquito por el respeto a la familia que tanto queremos, ¿no? De Match Riders. Sentimos que merecen algo de calidad. Y, pues, con ese respeto nos esforzamos. Porque nadie tiene trabajos casi, pero, pues, ahí nos esforzamos para sacar un producto de calidad, ¿no? Y creemos que lo han recibido muy lindo, con mucho cariño. Es que sí, hace... Ya perdí noción del tiempo. Creo que es parte de las características de esta nueva normalidad. No saber qué día es, ni cuánto dura un mes, ni un día, ni nada. Pero platicaba yo con mis amigos del podcast Cosmonauta de qué iba a pasar respecto a la escena independiente con las transmisiones en vivo, ¿no? Porque ustedes recordarán que al principio, por ahí de marzo a abril, las redes se llenaron de streams de bandas. Y a veces, pues, no con muy buena calidad, sino simplemente así como de... No nos olviden, ¿no? Pero creo que eso hubiera sido mejor extendido en estos meses, pero igual no sabíamos que iba a durar tanto, ¿no? Entonces, podría entenderse en ese momento. Pero, como bien dicen, pues, bandas que tienen la posibilidad de una producción mayor, pues, sí tienen... Se tiene una gran competencia con esta otra escena, porque siendo independientes, creo que debe estar hasta el doble, ¿no? Pero justamente, pues, como siempre, los recursos en la escena independiente a veces no dan para más, pero se agradece que las bandas sí estén pensando en decir, oigan, vamos a hacerlo un poco más, con mayor calidad, para sacarlo, aunque nos tardemos más, ¿no? Pero que sea algo bueno y que la gente diga, por esto sí voy a pagar para verlo, ¿no? Porque igual se agradece que todo sea gratis, pero creo que no va a regresar pronto una presentación en vivo donde la gente pueda pagar el cover. Entonces, sí hay que ir viendo para allá, ¿no? De estos espectáculos en vivo, pero obviamente, pues, tiene que ser algo de calidad para que la gente no se... No diga de, ¿cómo voy a pagar por verlos en mi computadora, no? Pero dije, pues, es que es la única forma ahora, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo acabará? De hecho, fue interesante. No, adelante, adelante, perdón. No, dime. Digo que fue interesante porque también fuimos invitados al concierto del Tri de México, por México en la red, y también directamente del Tri de México por un video que hicimos hace tiempo, etc. El punto es que fuimos al autoconcierto, pero la vibra es extraña, o sea, estuvo chido escuchar en vivo, pero, lógica, pues, sí falta mucha gente, o sea, no se ve igual, entonces, esperamos... Es raro. Es raro, sí, es la palabra, la neta, sí es bien raro, y, pues, esperamos seguir a la vanguardia para poder seguir en contacto con la gente, ¿no? Y como dices, hay que hacer un trabajo doble incluso, pero estamos dispuestos a hacerlo. Ustedes no se salieron de su coche, ¿verdad? No, este... Solo parí al baño porque hacían buen de frío, mi querido Sebastián Huerta, pero fíjate que también eso fue muy emocionante, bueno, no emocionante, pero... Ah, sí, cada que iba al baño, ese no fue como emocionante. O sea, el concierto fue... Cuando no sales y vas al baño, es que constantes, cualquiera se emociona, ¿no? No, pero ya es serio, la dinámica de este concierto fue muy interesante, porque tenían adaptaciones en los baños para que no tocara nada, en el escenario eran cuatro pantallas, entonces, fue interesante, fue muy, muy interesante, y es parte de adaptarnos a esta nueva modalidad. Obvio, no hemos querido hacer un concierto así porque es mucho, o sea, no nos gusta y que ya nadie es bien presumido, o sea, no. Creo que entiendo la emoción de George, es esos sentimientos encontrados en los que quieres seguir la fiesta, pero nada más ves cómo se aleja el taxi, ¿no? Sí, sí, sí. No, manches. Eso está bueno, la mano está. Oigan, amigos, ahora sí, ¿cómo ven que acabará este 2020? Yo platicando con otros amigos, igual músicos, decía yo, pues ya el 2020 ya échalo afuera, mejor planea qué puedes hacer ahorita, igual de manera digital, y a ver cómo nos va el 2021, ¿no? Pero ustedes, ¿qué tienen pensado en este, lo que resta de este año, y cómo arrancarán el 2021? Lo mismo, lo mismo que tú estás diciendo, y es justamente algo que pensamos que es lo mejor, eh, ¿qué es esto que dijo? No, 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 fíjate, eh, tenemos pactado... Creo que era del COVID, creo que era algo del ombligo, ¿no? Fíjate, lo que, lo que viene ahorita para match riders, número uno, va a ser celebrar el aniversario. Lo vamos a celebrar de una manera inédita para la banda, de una manera muy aventurada, no es un concierto, entonces va a ser un evento muy especial vamos a lógicamente tienen que estar pendientes de nuestras redes por favor porque lo queremos hacer un solo día, ya sabes como hacemos las cosas que un día hacemos todos el anuncio pum 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 entonces viene el aniversario de Match Riders que va a estar buenísimo, vamos a estar en Joda otro mes más para finalizar el año creemos que vamos a tener el cuarto video el último, o sea si todo va saliendo bien vamos a poder grabar este video para darle fin a la trilogía que empieza con Vamos a Roquearte, sigue con Asia y va a terminar con el siguiente sencillo y si nos da chance vamos a hacerles un tema navideño si nos da chancecito porque si es demasiado, parece poco pero es mucho mucho planear y muchas cosas y para el 2021 pensamos presentar el disco de manera oficial ya con público y todo pues esperemos que sea posible es que si no sé, creo que por lo que me comentan a lo mejor si se han sentido así que al tener más tiempo del que normalmente teníamos cuando acudíamos a nuestras actividades hasta más cansados terminan porque se está ocupando más tiempo del que pensábamos que no teníamos pero a que ahí estaba pero no 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 lo lográbamos ver ¿no? claro les están mandando saludos de España de California de Sacramento hay de los que alcanzé a ver de dónde nos están escuchando son de ahí pero todos los comentarios que han entrado después de que leímos comentarios ahí están apareciendo en la pantalla que el otro día estaba yo diciendo que no estoy acostumbrado a bueno de hecho nunca he hecho televisión pero quería yo decir los números que están apareciendo en la parte de abajo de su pantalla y acá están los comentarios para que la gente los vea por si no nos da tiempo de leerlos pero ahí están apareciendo y cuando vuelvan a ver la transmisión ahí van a estar sus comentarios para que la banda los lea amigos pues qué gusto poder platicar con ustedes saben que los admiro que son una banda bastante chida y ahorita en uno de los comentarios decían que ya extrañaban las presentaciones en vivo de la banda creo que lo dije en el podcast se los dije en persona en diciembre para mí sí fue una gran sorpresa ver a McRiders en vivo porque fue por casualidad fui al festival del aniversario de mexicanos el revito del rock y en el cártel estaba McRiders y dije a estos güeyes yo los conozco y ya me quedé a verlos y de verdad es que fue bastante grato ver el espectáculo que traen montados o que traían montado en aquel entonces espero lo sigan innovando como siempre pero amigos que nos están escuchando y viendo por favor en cuanto se vengan las transmisiones las presentaciones en vivo vayan a ver a McRiders porque de hecho creo que se cayó un plan verdad había todo un estreno y muchas actividades alrededor de lo que venía pero esperemos que cuando sea posible se dé así y yo creo que mucha gente va a correr a los bares sino por apoyar a las bandas por la desesperación de una chela pues sí pero con uno de fondo hay que ganar Max tuvo chido tuvo muy bueno no este pues vamos a seguir trabajando para todos ustedes el show se sigue innovando de hecho de un live a otro pues hemos tratado de darle a cada uno su lugar especial para que sea muy distinto uno del pasado y todo y otra cosa mi querido Sebas que no habíamos mencionado más que nuestras redes pero ahorita aprovechando que nos das el espacio ya tenemos filtro en Instagram se llama que matchrider eres ah sí y ahí te puedes poner el maquillaje y de verdad cuéntale un poco a Sebas la verdad es que bueno tratamos de seguir haciendo que la gente se sienta en contacto con nosotros que se sienta querida que se siente ese calor con toda la banda y pues pensamos qué manera cómo lo ideamos pues vamos a crear un filtro para que se puedan caracterizar como matchriders sin pintarse y que pues se sientan parte de la banda no más de lo que ya son y que creas que es bien chido de verdad que abro paréntesis que creas que es bien chido que nos han mandado un buen de videos toda la bandita hermosa nos han mandado un chorro de videos con nuestros maquillajes de niños personas digo más grandes ha sido realmente muy chido el recibimiento pero todo el tiempo a petones eso sí me mandó uno Boris que le mandó un saludo de la banda de nalgas me mandó uno iba despertando y pues fue bonita la sorpresa creo que hemos hecho también nuevos amigos ahora hemos hecho nuevos enemigos no es cierto no seguramente no se los han hecho de frente porque suelen ser así claro bueno este entonces por favor familia bonita un saludo a España de veras puedo decir rápido rápido los saludos por favor y entonces dice Carmen Hidalgo saludos desde España un saludote bien grande muchas gracias por escucharnos este Rosa Jesús Villera saludos Match Riders desde Sacramento California un saludo Rosa Jesús Villera muchas gracias el Lobotanes no me lo hagas menos desde Catepunk no me lo hagas menos no me lo hagas menos así es cierto siempre está apoyando el carnal un saludote Ángel Muñoz Seda Rosbala también un saludote Match Riders nos dice me gustó el filtro de Instagram Vane García Ogalde yo ya lo sé está increíble muchas gracias a todos la neta por conectarse por darnos un cachito de su tiempo esto era desde ayer pero bueno ya no les decimos nada o nada ya nos acostumbramos a que nos dejen ahí esperando ya les dije si a si a algún navarro les siguen hablando porque a mí no yo que siempre los he tratado bien familia no se lo pierdan por favor todos los que están escuchando ahorita corran a nuestro Facebook a nuestro Instagram a nuestro YouTube a nuestro Tinder a nuestro TikTok a nuestro todo aquí está en así es estamos en Facebook estamos como Match Riders M-A-C-H espacio R-I-D-E-R-S estamos en Twitter como MacroRidersMX en Instagram como MacroRidersOficial con doble F en TikTok como Match Riders estamos en Spotify como Match Riders entonces Match Riders donde sea para todos ustedes porque vamos a anunciarles el aniversario no sé si la otra semana o en dos semanas porque estamos preparando toda la logística entonces no se lo pueden perder va a ser algo muy especial e irrepetible para Match Riders y un saludote bueno nos mandaron por acá a Isabel Aydana nuestros fans bebés que ya están comentando en sus comentarios claro que sí ahí está en pantalla pues amigos gracias por haber haberse enlazado gracias por esperar para que nos digan gracias hermano por el espacio pero este pues aquí seguimos al pie del cañón difundiendo lo que están haciendo las bandas de la escena independiente porque como no sabemos cuándo podremos vernos en persona que esperamos por lo menos ya el próximo año vamos a seguir de manera digital y pues aquí aquí está el espacio muchas gracias amigos cuídense mucho abrazo a ustedes a sus familias y gracias por haberse enlazado IndieMob muchas gracias a toda la banda este ya nos despedimos ¿sí verdad? sí yo sí ya pueden empezar a decirlo todavía seguimos al final este muchas gracias a todos un saludo bien grande de esta manera Sebastián Huerta se compromete a transmitir todo lo que queda de Match Riders este ya ya se comprometió familia muchas gracias yo fui Anto AKM yo fui Draco AKM yo fui Yol Díaz y nosotros fuimos los Match Riders muchas gracias muchas gracias banda gracias al contrario gracias a ustedes amigos Sebastián te queremos mucho siempre y a ustedes amigos vamos a escuchar la voz del rock que ya está en la playlist música nueva siempre y si se portan bien los muchachos comparten entrará Indie Movers para que se queden ahí un mes y la gente los escuche genial primicia señor pues ahí está amigos no se despeguen seguimos con más de Indie Mob a través de Planeta Nueve Radio no se despeguen alright pero no sale el video gracias 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 Gracias.